Han Shodown por fin ha llegado a consolas. El shooter multijugador en primera persona de cazar monstruos que combina la supervivencia con los survival horror ha llegado por fin a Xbox One y a PS4 para adentrarnos en los pantanos de Luisiana. Recordad que el sol se está poniendo en el salvaje oeste y el mal nos espera en las sombras. ¡Vamos a probarlo! ¡Bienvenidos a vuestra casa gamers! En Han Shodown podréis jugar solo en dúo o formando un equipo de hasta tres cazadores, llegando a 12 jugadores en una misma partida en online. Informaros que es un juego exclusivo multijugador, por lo que no tiene modo historia y deberemos tener acceso a PlayStation Plus para poder jugarlo. En Han Shodown nuestra misión es rastrear e intentar eliminar a despiadados monstruos usando nuestra visión oscura para ver el velo entre los dos mundos. De modo que lo que permanece oculto a los ojos mortales se vuelve visible para los iniciados y así encontrar pistas que nos lleven a encontrar a nuestro objetivo. Eso sí, deberemos usar el sigilo para no llamar la atención, como también no usar a Lolo con nuestros recursos, ya que además de gestionarlos bien, deberemos tener cuidado no solo de los monstruos, sino de otros jugadores que quedarán ahí y darte candela y arrebentar ahí y quitarte el botín. No nos enrollamos más y vamos a probarlo para que vosotros mismos saquéis vuestras primeras impresiones. Aquí tenemos la edición de PS4, esto es una promo que nos ha ofrecido Koch Media, muchas gracias, pero la versión definitiva ya está disponible. Así que vamos a probarlo. Empezamos con Hand Showdown. Si nos ponemos nerviosos, si nos hacemos caca encima o... A ver, a ver, a ver. Venga, vamos a probarlo. El tiempo de carga podría ser un poco más rápido, ¿no? Venga, preparando la misión. Vale, sostén. Vale, mira. Hostia, pues a ver, gráficamente se ve bonito. Vale, pues primero de todo. ¿Con este qué? Hostia, con este disparo. Con este a punto, vale, aquí tengo diferentes armas, vale, y con el R1 a la visión nocturna. Ah, y la visión oscura. Visión oscura que veo que allí hay algo, por aquí pasan como unos pescados. Veo que las manos, pues mira, las tienen ahí muy bien, eh. Se ha hecho un poco la pedicura. El objetivo estaría marcado así y esto es punto de extracción. Vale, tendríamos que llegar aquí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Uy, que me cago, eh. Que me cago. ¿Ahí hay alguien o no? Vale, vamos para allá. Vamos, vamos. Oye, yo estoy escuchando cosas y no me gustan. No veo nada. Vamos, a ver, visión nocturna. Allí hay algo. ¿Eh? ¿Ese quién es? Uy, 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 uy. ¿Qué hago? ¿Pero qué está haciendo? ¿Se está comiendo un caballo? Usted, buenas tardes. ¿Hola? Le había un cebollazo, ¿por qué? Toma por saco, hombre. ¿Hola? ¿Pero qué haces? ¿Qué me cae? ¿Dónde está? Uy, 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 uy. Toma por culo. Si tengo que ir manualmente. Otro. Ah, que viene otro. Espera, 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 espera. No, no. Toma por saco. Hostia, hostia, hostia. No, no. Pero no. Toma por culo. Voy a coger esta, que debe tener más. Me estoy liando, me estoy liando. Misión nocturna, misión nocturna. Ahí dentro, ahí dentro hay una discoteca. Venga, vamos. ¿Esto qué es? Ah, estos son los puntos, estos son los puntos. Para encontrar las pistas. Mira, hago una invocación, se abre el portal y entonces si hago así, ya se ha cerrado el mapa. Ahora sé que tengo que tirar para allá abajo. Y hay que seguir buscando pistas. Pues venga, hay que ir con sigilo, ¿eh? Así nos agachamos. Vamos con sigilo. ¿Y los cuervos? Ahí se ha escuchado, ahí se ha escuchado el ruido. ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy, uy, uy, uy! Lo que me he encontrado aquí. ¿Por aquí en medio? Se oyen voces y no me quiero girar. Aquí parece que estén haciendo cruising, pero no, ¿eh? Aquí lo que vienen es a... matarte. ¿Aquí qué? ¿Dónde está? ¿Allá abajo el todo? Pues sí que está lejos. Esto está muy lejos. Me pone que por allí. Ahí me espera lo más gordo. Ya verás tú. ¿Dónde es? Ah, que sí, lo tengo debajo. Madre mía. Vale, y ahora tenemos que ir al último punto. Y toda la chola te voy a dar. Toma. Para que te compres algo. Salta. Hostia, que me estoy quemando. ¿Por qué me estoy quemando? Venga, 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 venga. Vale, venga. Seguimos, seguimos, seguimos. Lo bueno es que durante nuestras partidas... Esto es el inicio, ¿eh? También hay otros jugadores... Estarán ahí al acecho. Y a la que te pillen, te reventarán. ¿Sabes? Toma. ¿Eh? A ver. Uno. Recarga, recarga, recarga. ¿Eh? ¿Cómo? Qué guapo, tío. Me encanta, ¿eh? Me encantan pelotas. ¡Oh, que son de bonos! ¡Me encantan! ¡No! Sal de en medio. Toma. No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde está? ¡Qué me... Ya me ha tirado! Mira, mira, mira cómo me mira. Te voy a dar una en toda la boca. Graciosa. Toma. Vale, perfecto. Pues con esto conseguimos la última pista. Tenemos la invocación y al mapa actualizado y se nos cierra. Y entonces, en esta zona, o sea, hemos encontrado todas las pistas de la araña y ya tenemos la zona donde tiene que estar. Y ya, si os fijáis, está ahí marcado dónde está el bichito. Mira, ya nos indica para allá. A ver si no encontramos a alguien y podemos probar el hacha, que tengo ganas. Nos está esperando uno con una ansia. Venga. Tengo un paco de esto y le voy a dar aquí. ¡Que te reviento! Ven, ven, ven. ¡Toma ahí! Mira esa. Pon el agua ahí. Venga, por aquí, por aquí podré subir. Venga, vamos, 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 vamos. Esa hay dentro. Vamos por saco. Abre la puerta. ¿Dónde está? Uf. Estoy cagado, ¿eh? Soy en... Por esta puerta. Mata la araña, me dice. Pero si no sé ni dónde está la araña, a ver. ¿Dónde está la araña, Johnny? ¿Dónde está? ¡Collo! ¡La puta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué cojones que va por el techo? ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, que me la ha cargado! ¡Uh, qué momento de tensión! Miren, los juegos de este tipo no me gustan. Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Vamos a desterrar. Vale, pues ya se está consumiendo ahí. Venga, venga, consume, consume. ¡No! ¡No! ¡No, no, que he fallado! ¡Ahora no! ¡No! ¡Recarga! ¡Toma por saco, hombre! ¡Venga, venga, que viene otra! ¡Toma! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Vale, estamos, estamos, estamos cerca. ¡Ven! ¡Amigo, ven! ¡Venga, vamos bien o no! ¿Qué es? ¿En el barco este? ¡Que lo tenemos! Ya estamos aquí en el punto de extracción. Hay que esperar. Y como se me acerque alguien... ¡Mira, mira, mira! Y vamos a acabar el juego. Así. ¡Toma! ¡Pon listo! ¡A dormir! ¡Bajo el agua! ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Seis! ¡Ay! Es verdad que tengo que recargar. ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Pon lo hemos pasado! Bueno, pues ya habéis visto un poquito de qué va el juego, la verdad. Pero la verdad que con otros jugadores, además, esto tiene que ser tensión máxima. ¿Qué os parece? Al combinar elementos JCJ y JCE, o lo que es lo mismo, jugador contra jugador y jugador contra entorno, se convierte en un juego muy, muy táctico. Que te pondrá nervioso, pero tendremos que pensar si matar a nuestros rivales o a los monstruos. O dejar que nuestros rivales maten al monstruo y luego nosotros ahí matarlos a ellos. O al revés, o yo qué sé, ya me he liado. En sí, una experiencia donde siempre te juegas la vida, el personaje y tu equipamiento. El juego mola, aunque nos hubiese gustado un modo historia para que la gente que no usa lo online, es un poquito ya, y que creemos que podrían haberle dado ahí un toque con chicha, ¿sabes? Ya que para algunos jugadores puede llegar a ser un tanto repetitivo. Ah, y lo que nos ha flipado es que a partir del nivel 10 de progreso, si nos matan, perdemos a nuestro cazador. Por lo que tendrás que pensarte muy bien todas las acciones que hagas en tu partida. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle un buen like, dejadnos un comentario de qué os parece Han Showdown. Y como siempre, hasta el próximo vídeo, gamers. Han Showdown. Han Daun. Show Daun. Han Showdown. Showdown. Malditos nombres. ¿Por qué le ponéis a estos nombres en vez de poner monstruos de pantano y ya está? Yo no me sé. Hosti puti. Bienvenidos a... Bienveni... No, espérate. Oye, amigo. No, espérate.